Trataron de inculcar, trataron de convencer y de decirle al pueblo de la provincia de Buenos Aires que su escuela pública y que su sistema educativo no era la fuente del crecimiento, de la inclusión, no era la fuente de la paz y de la igualdad, sino que era algo desastroso algo que andaba esencialmente mal, que no servía, que había que destruir, que había que privatizar, que había que achicar. Le han dicho fracasados a los docentes, le han dicho frustrados, le han dicho vagos, les han dicho mafiosos. Hay una concepción y hay una discusión que la derecha nos quiere dar sobre el sistema educativo, sobre el lugar que juega la educación, sobre la importancia que tiene. Esta disputa que se da en las cabezas, pero también en los corazones de nuestro pueblo. Lo digo porque a veces parece que las políticas neoliberales, que las políticas de la derecha parten solamente de la necesidad de ajuste presupuestario, de la necesidad de un ajuste que tiene como objetivo no ahorrar plata que se utiliza para la educación, sino sacarla de la educación del pueblo y ponerla en manos de los monopolios, de los sectores concentrados y del sector financiero. No hay una sola marca positiva que haya dejado el neoliberalismo en la provincia. No es lo mismo 60 escuelas que 171 escuelas nuevas. No es lo mismo abandonar las escuelas, dejaron 203 escuelas sin terminar. No es lo mismo 168.000 netbooks que ninguna. No es lo mismo 7 millones de libros que cero. No es lo mismo cerrar 33 jardines de matrícula mínima que reconstruirlos y construir de nuevo escuelas rurales. La educación es, fue y será una prioridad absoluta. Y eso también nos diferencia de la derecha, que tiran solo slogans vacíos. Este gobernador dice que le interesa y hace lo que tiene que hacer, que es poner recursos. Hablar de educación en estos últimos cuatro años es hablar de conquista de derechos que tenemos que seguir militando. Sabemos que el trabajo articulado de los municipios junto con la provincia que ha puesto y sigue poniendo y apostando en tantos programas para la inclusión educativa, hace años nos lo vemos en infraestructura, en becas. No hay justicia social si no hay educación. Hemos identificado en la gobernación de Axel y de Verónica la posibilidad de generar una nueva provincia de Buenos Aires porque la primera acción de gobierno fue escuelas a la obra, porque tuvimos paritarias positivas, porque queremos más universidades. Nosotros y nosotras sabemos que el futuro de nuestra patria y el presente de nuestra patria está si defendemos la educación pública y Axel lo demostró. Axel, además de ser nuestro referente político más importante en la provincia de Buenos Aires y de ser quien expresa las políticas de Néstor y de Cristina, es el compañero que desde el primer día de gestión nos ha escuchado a los intendentes. Por eso los docentes peronistas hoy dicen presente en San Vicente y que en agosto y en octubre Axel y Sergio vuelvan a explotar las urnas de votos peronistas.